Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien, soy Oscar Game y estamos con un nuevo vídeo de Legend of Monster, Pokémon Versus, como queráis llamarlo. Y hoy vamos a ver de qué dependen el poder de nuestros Pokémon, de todo lo que depende el poder de nuestros Pokémon. Vámonos a la pestaña de Pokémon y lo primero de lo que depende el poder de nuestros Pokémon, por supuesto, es de su nivel, contra más nivel, más va a mejorar sus estadísticas, cómo podemos subir el nivel de nuestros Pokémon hasta el nivel máximo que es nuestro nivel de personaje, pues tenemos dos formas. La primera sería utilizando los caramelos que tenemos aquí de experiencia que cada uno va a ir dando. Una experiencia, por ejemplo, el gris da 60, el verde da 300, el azul 1500 y el lila, que es el más raro que puede salir, 7500 por cada uno que se use. Esa es una forma de subir el nivel y otra forma de subir el nivel es jugar cualquier fase, pero eso requiere jugar cualquier fase, no hacer el swing o la batalla automática, porque no le va a dar experiencia a nuestros Pokémon, hay que jugar la fase otra vez para que el Pokémon vaya obteniendo experiencia y vaya subiendo de nivel. Otra forma de que nuestros Pokémon vaya obteniendo más fuerza, más poder, como vimos, era la felicidad o el intimación, es decir, vamos a hacerlo con Manchan, que es el que lo estoy haciendo. Por ejemplo, al hacer un tour, vamos a completar, vamos a decirle que queremos que lo haga otra vez y como veis en el SPAC, cuando terminen las 4 horas va a obtener 2400 más de felicidad. También podemos darle los toques que tenemos aquí, tenemos 10 gratuitos que se van recargando cada punto, dura una hora, tarda en recargar cada punto y luego también podemos darle la comida, que cada comida va a dar diferente grado de nivel de intimidad, 300 puntos, 1500 y 5000 del cual no tenemos ninguno. Esto solo se puede hacer 10 veces por día, como pone en el carterito, y como vimos en el vídeo anterior de felicidad e intimación, cuando subamos el nivel de intimidad, pues vamos a ver que los valores van a subir exponencialmente según el Pokémon, en el caso de Manchan, pues como veis su vida pasaría de 76 a 84, su ataque físico de 52 a 58, su defensa física de 38 a 42, su ataque especial de 26 a 29, que no lo queremos para nada, Otra cosa de la que por supuesto depende el poder del Pokémon es de la evolución, tenerlo máximamente evolucionado, en este caso Manchan es la última evolución de este Pokémon, de momento, pues también va a hacer que suba su poder, otra forma de subir el poder, y muy importante, o sea, muy importante es la Pokédez, contra mayor sea el nivel de la Pokédez, estas estadísticas que tenemos aquí nos van a ir subiendo también, y va a hacer que nuestro Pokémon sea más poderoso. La siguiente forma, y la última, de subirle un poco el poder a nuestro Pokémon, o mucho en este caso, sería el Effort Value, es decir, alcanzar el máximo Value del Pokémon, el Individual Value es el que tiene nuestro Pokémon en sí, y el string especie, es decir, el máximo poder de especie, es el que puede llegar a alcanzar. Nosotros aquí lo que tenemos que hacer es, con las piedras que vamos obteniendo en diferentes modos de juego, estas piedras amarillas, tendríamos que darle a Renden, y por ejemplo decir, quiero usar 5 piedras, o quiero usar, en vez de 5, 10 más de esas 5, o quiero usar 20 más, o directamente podemos decirle que queremos usar el máximo, cambiaremos todas las 2.875 piedras a cambio de 85 puntos de refuerzo de Value, que luego nosotros aquí, en la última pestaña, iríamos distribuyendo. En el caso de Marchant, pues nos interesaría, por ejemplo, que atacara mucho más fuerte, o sea, ataques físicos, y que fuera más rápido para pegar más, lo más posible, y aparte subirle la vida para que resistiera un poco más. Las defensas de Marchant no son demasiado altas, con lo cual eso también lo subiría, pero lo subiría menos que el ataque, que el ataque, la vida y la velocidad. Estas son las formas que tenemos de ir mejorando nuestros Pokémon, subirle la experiencia, hemos visto que con caramelos, que también en... haciendo las aventuras, pero haciéndolas, vale. Es decir, jugando, ahora vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de jugando una aventura, y vamos a ver un ejemplo de hacer un Switch que no va a dar experiencia a nuestro Pokémon para nadar. De otra forma, hemos visto que es la Pokédex, por supuesto, subirle la felicidad o el Intimacy también va a hacer que nuestro Pokémon mejore, que esté evolucionado al máximo, eso también va a ayudar bastante, y luego completar los Earth for Values hasta el máximo de la especie. Es decir, completar los Earth for Values hasta 505, que sería el máximo de Marchant en este caso. También hay otra forma de subirle la experiencia, que es sin caramelos raros y sin combatir combates. Para ello, tenemos que tener desbloqueado el Pokémon Adventure y en las aventuras, según el Pokémon, vamos a recibir estas aventuras. En nuestro caso, como veis, nuestros Pokémon sí están obteniendo aquí experiencia y esto va a ser otra forma de que vayan subiendo de nivel. Vamos a recibir la siguiente aventura. Aquí veis, reciben experiencia. Ahora nosotros que tendríamos que hacer es volver a irnos aquí a aventuras. Vamos a hacerle Autorride. Le damos a Start y van a obtener experiencia. Vamos a refrescar. Ha salido otra de rango B en la misma que teníamos antes, con lo cual vamos a dejarlo ahí. Y como veis, ya que estamos, vemos el Adventure Trash y son aventuras de diferentes rangos que van a durar un tiempo determinado y como veis, aquí nos pone Pokémon experiencia, que es lo que nos interesa ahora mismo del Adventure Trash. Nos darían 320 para cada Pokémon. Las de rango B, como veis, nos darían 390. Y eso también va a hacer que vayamos subiendo más fácilmente el nivel de nuestros Pokémon. Por supuesto, hay diferentes modos de juego donde el corazoncito significa que le va a dar pequeños puntos para la intimación. y es decir, le van a dar puntos para la felicidad, para que vaya subiendo la felicidad. Y estas son las formas que tenemos de subir a nuestros Pokémon. Ahora vamos a ver, como digo, dos ejemplos. Lo vamos a hacer en dos aventuras que me haya pasado, no muy difícilmente. Vamos, por ejemplo, aquí y vamos a hacer un ejemplo de hacer un Switch. ¿Vale? Como veis, nos dan Candy y obtenemos experiencia, pero la obtenemos nosotros para que nuestros Pokémon tuvieran experiencia. Voy a poner primero a Giarra 2 a todo esto para hacer esta fase. Reemplazamos, ponemos a Giarra 2 el primero y ahora vamos a jugarla y como veis en el Switch no hemos obtenido experiencia, es decir, nuestros Pokémon no van a subir de nivel. Sin embargo, ahora al jugarla normal, nuestros Pokémon sí van a obtener experiencia. Vamos a esperar que cargue la pantalla, suele tardar un poquito, no os preocupéis. está tardando un poquito más de lo normal. Vamos a ver si carga. Ahí está el juego como veis sigue jugando porque nos están saliendo notificaciones. vamos a esperar aquí está ya empezamos ha tardado un poquito más de lo normal ¿vale? Ahí por supuesto nos va a cambiar Arcanine contra Giarra 2 nosotros lo que vamos a hacer es quitar a Giarra 2 porque ese Pikachu puede fundirnos a Giarra 2 muy fácilmente vamos a poner por ejemplo a Ece Style ahí está nos paraliza ha tenido suerte en ese ataque vamos a terminar nos confunde ahí está va a caer y ahora por supuesto pues volverá a sacar a Arcanine nosotros lo que vamos a hacer entonces es volver a cambiar a Giarra 2 para acabar con él ahí veis los ataques de fuego no nos hacen demasiado por suerte vamos a hacerle un Aquatile ese Utanch es de tipo dragón damos gracias en este momento a que Giarra no sea tipo dragón ahí se confunde ¿vale? es lo que tiene el Utanch que cuando termina de atacar ataca muy poderoso pero cuando termina de atacar pues el Pokémon se confunde no me he dado cuenta Giarra 2 está bajo mínimo debería haber usado vamos a cambiar vamos a usar a Charizard vamos a intentar no perder Pokémon y vamos a usar el Lanzallamas clásico esencial en un Charizard ahora ahora sale hay un Starmie contra Starmie tenemos algunas opciones bastante buenas vamos a sacar por ejemplo Magnetrick va a ser casi la ideal por decirlo hacer acaba de subir su evasión Starmie no nos preocupa estamos viendo esto para ver que se le da experiencia a nuestro equipo ahí ha fallado la descarga vamos a ver porque estamos menos mal falla su hidrokun también y ahí veis de una sola descarga cae ese Starmie y aquí estáis viendo jugando la fase nuestros Pokémon si van obteniendo experiencia si hacemos el automático esta experiencia que están obteniendo aquí pues no la van a obtener con lo cual hay para que ir subiendo nuestro equipo hasta nuestro nivel hay que ir jugando fases ya bien sean nuevas o ir repitiendo fases que ya nos hayamos pasado bien y de esto de todo esto que hemos estado viendo pues depende el poder de nuestros Pokémon vamos a darle hacia atrás y voy a terminar haciendo un último Switch aquí pues nada no nos llevamos premio y ahora si de todo esto que habéis visto depende el poder de nuestros Pokémon lo hemos visto de que su nivel después de la intimidad donde tenemos ayuda con el Tour tenemos toques gratuitos que se va recargando un punto cada hora podemos darle de comer las diferentes frutas después también tenerlo evolucionado al máximo va a ayudar bastante y la Pokédez también es algo importante para ir subiendo su poder y creo que no me voy dejando creo que no me dejo nada en el tintero los Air Force Values si me dejaba los Air Force Values ya hemos visto que tenemos el individual Values por ejemplo este style está bastante bien solo le hubiera quedado la defensa y tenemos el individual Values los Air Force Values que ya he gastado yo en subirle un poco la defensa que la tenía muy baja por ejemplo y en subirle la velocidad y podríamos llegar hasta 530 sería el máximo Values de la especie en este caso de este style luego este style por ejemplo yo me voy a dedicar a subirle el ataque físico y la vida aparte de seguir subiéndole un poco la velocidad de eso dependería el poder de los Pokémon también hemos visto que para subir de nivel nos puede ayudar el modo aventura el mandar a Pokémon hacia las aventuras nos va a ayudar a que vayan subiendo experiencias por ellos mismos están los caramelos raros que es lo más típico y después otra forma de ir subiendo experiencia es volver a repetir las fases que ya nos hayamos pasado pero como habéis visto no pueden ser por su es decir pasarlas automáticamente sino que tenemos que volver a rehacer las fases para que nuestros Pokémon vayan ganando experiencia bien pues de todo esto depende el poder de nuestro Pokémon por supuesto vale es importantísimo mantener la evolución o conseguir la evolución máxima del Pokémon y ahora si esto es todo por el vídeo de hoy las diferentes formas de que nuestro Pokémon gane poder y mantenerlos hacerlos competitivos para poder competir con todos los jugadores de este juego incluidos los Bid los Bid recuerdo que en el juego la única ventaja que tienen es que van a obtener más cosas en menos tiempo van a subir de nivel más rápido van a mantener más fácilmente a su equipo equilibrado con su mismo nivel pero tarde o temprano Bid y no Bid si se sigue jugando este juego van a llegar al mismo camino es decir Pokémon al máximo ataques buenos puestos en cada Pokémon y el máximo de poder que se le pueda sacar al Pokémon eso si la decisión de qué effort valúe subir va a ser de cada persona pero tarde o temprano todos vamos a llegar al mismo camino que es competir tardemos más lo que no seamos Bid altos de los que sean Bid altos y se vayan dejando de ir en el juego es la única diferencia que va a haber bien pues esto es todo por el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo